que tal amigos como estan el día de hoy estamos en el parque central de exonzonate y lo que vamos a hacer el día de hoy junto conmigo pablo y mi amigo alex es que vamos a pedir noviazgo a las personas que encontremos aquí a ver qué nos dicen a ver si nos rechazan o nos aceptan o no sé qué va a pasar así que acompáñennos en este vídeo y démosle y aclarando pues esto solamente es un reto que nos han puesto y lo vamos a hacer lo más seguro es que nos rechacen y si la novia de dave esto que no se no es porque es sólo para entretener sólo para divertirnos un poco así que quédense para darle la señora de los dulces que te hayas trato disculpe quería saber si quisiera ser mi novia sí sí dígame que si no podría rechazarme así sí sí digo que sí digo que sí ahora no 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 muchas gracias un saludo bueno como ya me retaron a mí yo voy a retar a pablo para que él vaya y busque a una mujer y le pida que si quiere ser su novia bueno yo venía a decirle que si quería ser mi novia no quiere ser mi novia o usted no quiere ser mi novia me acepto yo voy a andar con las dos si quiere o con usted también si quiere va a combinamos no quiere ser mi novia mi segunda novia bueno yo iba a decirle a la otra muchacha pero se me puso más complicado y sentí más confianza con las señoras que estaban ahí y fue una me aceptó y la otra no quiso me rompió el corazón bueno ahora nosotros con pablo retamos a alex que vaya y haga lo mismo que nosotros acabamos de hacer a ver si tiene valor acompáñame a verlo hola o ganar este no le gustaría ser mi novia oh guácala qué feo le agarra a usted hola disculpe una pregunta ¿te gustaría ser mi novia? no ¿no? ¿y vos te gustaría ser mi novia? no ¿porque tenes novio? si no importa ¿y tenes novio? ¿tenes novio? ¿tenes novio? no importa yo no soy celoso me arrodillo aquí si quieres me arrodillo me arrodillo me arrodillo me arrodillo me arrodillo ¿porque? ¿soy feo? no lo puedo decir no lo puedo decir ¿soy feo? no lo sé no sabes decir ay no cuídense muchas gracias y respeten a su novio así como lo hacen si bien hecho muchacha una pregunta disculpe ¿usted tiene novio? si la lástima y bueno para retar tal vez si el feo dolarín tiene valor de hacerlo tal vez tiene valor lo voy a retar a él que vaya a buscar a alguien y le pida que si quiere ser su novia buenas buenas disculpen y la niña es suya no hay niña no hay niña pero es suya si ¿quiere ser mi novio usted? no claro que no bien hombre y así mantenemos el niño a los dos no gracias que casada no gracias salud un abrazo salud una broma salud pues no me preocupes y mantenemos el niño a los dos juntos hola hola si es que me siente bien bonita y pues quería ver si quería ser mi novia ¿que? que si quería ser mi novia no 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 porque no te comprendo no solo es para una broma para el cliente de la gana ok ok quería saber si ah si o no si yo le dijera que quisiera ser mi novia ¿que dijera? no porque no pero osea porque gracias hasta aquí el video de hoy suscribanse comenten hasta la próxima esperen 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 para los que se preguntaron por qué razón yo andaba con un saco en medio del parque pues déjenme decirles que mis planes no eran grabar ese tipo de video así que yo tenía planeado grabar otra cosa pero bueno las cosas nunca salen como uno quiere ¿verdad? 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 Gracias.